Hola, Jaime Espinosa, Director de Open Innovation de BWA. Estamos muy contentos de estar acá en el South-Zoo, como Ecosystem Partner, apoyando al ecosistema colombiano, apoyando a los emprendedores en esta gestión de conectarnos en ese ecosistema, no solamente desde las corporaciones con los emprendedores, sino también conectar con la academia, con el gobierno, con los inversionistas, con los diferentes stakeholders que construyen realmente la base del emprendimiento. Nuestro rol como Ecosystem Partner es traer las mejores prácticas internacionales al mercado, poder contar también de los proyectos que estamos haciendo. Para nosotros el concepto Open es un concepto muy importante. Tenemos un concepto que se llama Open Talent, en donde es la competición más grande fintech del mundo, donde queremos realmente convocar a esas fintechs, a esas empresas, que pueden agregar valor al ecosistema y trabajar con nosotros, para conectarse finalmente en Open Summit, que es otro formato muy importante que tenemos, que lo hacemos todos los años en Madrid, y poder de allí seleccionar un gran ganador que va a poder participar hasta por un premio de 100.000 euros en inversión. Tenemos otras iniciativas importantes, el Open Space, nuestro lugar donde podemos interactuar con las fintechs y con las empresas y el ecosistema. Y básicamente nuestro rol es generar presencia, tratar de conectar, ser unos facilitadores para que la innovación en los servicios financieros avance de manera masaje. Los invitamos a conocer todas nuestras iniciativas en openspace.bva.com para que estén atentos a todas nuestras noticias y colocaciones en los servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!